Revista 110 Sábado Agropecuario de la Revista 110 9 de diciembre del 2023 Cuarto Menguante Leocadia Ciro Restituyo Juan Diego Basiniano Y hoy Los judíos celebran otra fiesta Israel tiene muchas fiestas y los judíos tienen muchas fiestas Cada año Hanukkah Un día como hoy Bueno, señores Tres días internacionales Hoy es día internacional de la radio y de la televisión Dos de los principales medios Antes eran los principales, ahora son las redes sociales Día internacional de la radio y la televisión Día internacional contra la corrupción Quien lo celebra es Doña Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso Día internacional contra el genocidio La muerte de los judíos La muerte de hermanos Un día como hoy En el año 1492 Apenas unos meses después del descubrimiento Del nuevo continente Del nuevo continente El almirante bautiza La isla De Quisqueya o Haití Con el nombre de la española La española Así quieren rebautizarlas Los unionistas 1514 Se reparten 6.000 indios Siendo los principales beneficiarios del gobierno de Diego Colón Su tío Diego Conor Fontanera Secretario de sus altezas El juez de apelación El contador Y otros funcionarios 1824 Sucre Sale victorioso de Ayacucho Última de las batallas por la independencia Del Perú Ayacucho 1921 Se instala en Santo Domingo Una comisión senatorial norteamericana Para investigar En torno a la primera intervención norteamericana Del 14 Al 24 2006 Carlos Morales Troncoso Entonces canciller de la república Acusa a los congresistas de Estados Unidos Que visitan los batallas cañeros De injerencia en asuntos internos de República Dominicana Al criticar al gobierno Por la forma en que viven los haitianos En esos centros de trabajo Internacionales 1824 Sucre en Ayacucho Le pone fin a la dominación española A la dominación española en el Perú 1917 Tropas británicas ocupan Jerusalén 1928 Ruptura de relaciones entre Bolivia y Paraguay Al disputarse ambos países La posesión del Chaco Boreal 1931 Se proclama la república de España Dirigida por Niceto Alcalá Zamora 1961 Tanzania Consigue su independencia Luego de ser administrada durante Varios años Por el Reino Unido Por mandato de las Naciones Unidas 1966 La Naciones Unidas acepta como nuevo miembro A Barbados 1971 Los Emiratos Árabes Unidos Son aceptados como miembro de las Naciones Unidas 1990 El sindicato Solidaridad Y su líder Lech Walesa Es elegido presidente de Polonia 1997 Guillermo Cabrera Infante Escritor cubano Obtiene el premio Cervantes Un día como hoy Nacieron Inmaculada López Teodoro Ursino Reyes Periodista y escritor Poeta Radamés Reyes Vásquez El oficial de la Fuerza Aérea Carlos Pichini El cirujano Ludovino Sánchez La señora Dinora Peguero Nieves El licenciado Willy Alberto García Polanco El periodista Porfirio Fonder El abogado Diosdado Castillo El licenciado Joan Antonio Mena El diplomático Ciro Amaury Gargán Cruz La señora Jenny Margarita Mercado La señora Aura Cornelio Moreno Martínez Y la señora Mercedes Pérez Ceballos Está de cumpleaños Un colaborador Abogado Licenciado En Derecho Don Daniel Contreras A quien le deseamos salud Y larga vida Un hombre de los Alcarrizos Abogado Y Un hombre Colaborador Y miembro del equipo De la revista Desde hace más de mucho antes De 20 años A Daniel Y a todos los nacidos Un 9 de diciembre Le deseamos salud Y larga vida Vamos Ya le hicimos entrega De un obsequio Que le hizo llegar Metal Gas A Daniel Contreras 2 2 Sут Música 2 2 2 1 2 1